El clima de Bolivisión. Con una máxima de 16 grados. En Cochabamba con una máxima de 27. En ambos departamentos habrá tormentas eléctricas. En Santa Cruz con una máxima de 32 y lluvias. Continuamos con Potosí con una máxima de 16. En Oruro una máxima de 21. Y en Chukisaca con una máxima de 22. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas. Continuamos con Pando con una máxima de 34. En Vénico una máxima de 33. Y en Tarija con una máxima de 25. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas. Y recuerden amigos. Utilizar barbijo si tienen algún síntoma de resfrío y tos. Cuidemos nuestro entorno. Ahora si los dejamos con los datos extendidos. Y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. El Clima de Bolivisión.